El hombre va camino de la vida que soñó Adentro en su mochila de campaña va el amor En una mano el verso, en la otra su razón La vista en el futuro, el paso firme al sol El hombre va sin nombre, va sin rostro pero va Defenderá el aliento de los suyos con la paz La paz que da la guerra, la guerra que ha de dar Sorteando el universo, su fiera humanidad El hombre va sin rostro, va sin nombre pero va Moviendo maquinarias, cosechando dignidad Sin tiempo para el miedo, me pisaba el mortal Camino al horizonte, camino a la verdad El hombre El hombre ve la muerte que viene y sin temor Le encaja como lanza presto su revolución Mató al hombre a la muerte con vida y corazón Y ahora va a reír, camino al porvenir El hombre va sin nombre, va sin rostro pero va Defenderá el aliento de los suyos con la paz La paz que da la guerra, la guerra que ha de dar Sorteando el universo, su fiera humanidad Del hombre va camino, de la vida que soñó Adentro en su mochila de campaña va el amor En una mano el verso, en la otra su razón La vista en el futuro, el paso a su revolución Adentro en su mochila de la guerra, la guerra que ha de dar